Yo no estoy interesado en la vicepresidencia de la república, yo estoy interesado en ser el primer servidor de la nación. Félix Maradiaga, Medardo Mairena y Juan Sebastián Chamorro son los favoritos para ocupar la vicepresidencia de la república en unas eventuales elecciones generales de noviembre, según la consulta realizada por la plataforma Nicaragua Decide. De esta manera, los consultados desplazaron a un segundo plano al politólogo Félix Maradiaga, quien recientemente lanzó su precandidatura por la Unidad Nacional Azul y Blanco y manifestó que no está interesado en la vicepresidencia. En la primera consulta de Nicaragua Decide, la periodista Cristiana Chamorro quedó como la favorita para ser la futura presidenta de Nicaragua, con una participación de casi 7.000 personas. En esta ocasión, la consulta se realizó entre el 5 al 7 de marzo en la plataforma Nicaragua Decide, en la que participaron unas 1.500 personas. Los participantes mencionaron como última opción a Cristiana Chamorro, Ernesto Medina y Miguel Mora. Asimismo, y con menor número de postulaciones, ubican a María Asunción Moreno, Violeta Granera, Amaya Coppens y José Antonio Peraza, en más de 200 nombres propuestos para el cargo. El aspirante presidencial Arturo Cruz Sequeira, ex embajador del régimen de Daniel Ortega en Estados Unidos, rechazó firmar el Acuerdo de Unidad, promovido por Hagamos Democracia e impulsado también por la Comisión de Buena Voluntad. Cruz Sequeira agradeció la invitación de la comisión y, aunque afirmó que también desea la unidad de la oposición, no aclaró si suscribirá el documento, como ya lo hicieron otros seis líderes opositores. El exdiplomático aseguró que prefiere someterse a la elección de candidatos dentro de la Alianza Ciudadana, conformada por la Alianza Cívica y el partido Ciudadanos por la Libertad. Luego que el régimen de Daniel Ortega diseñara un documento en el que desliga cualquier responsabilidad ante la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, afirmó que en sus recomendaciones no está que las autoridades del Ministerio de Salud, Minsa, condicionen a los ciudadanos para aplicarse la dosis. Agregó que en un contexto de servicio de salud altamente afectado por la pandemia, la imposición de ese documento podría impactar en la logística y la agilidad del despliegue de la vacuna. Expertos en salud nicaragüenses han señalado que la medida del Minsa podría provocar temor en la población, ocasionando que algunos pacientes se nieguen a vacunarse. Nicaragua espera la llegada del primer lote de vacunas contra el COVID-19, donadas a través del mecanismo COVAX, las que estarían arribando la próxima semana, según información oficial. El donativo consiste en 135.000 dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca y fabricadas por la India, lo que representa el 26% del total de dosis que el país espera recibir de la OMS durante el primer semestre. Estas vacunas se sumarán a las 6.000 dosis de Sputnik V donadas por Rusia y a las 200.000 más regaladas por el gobierno de la India. Falleció el cacique mayor de las tradicionales fiestas de Santo Domingo de Guzmán, Oscar Ruiz Rivera, quien fue encontrado muerto por causa natural en su vivienda ubicada en el barrio Monseñor Lescano. El tradicionalista representó al personaje tradicional desde la edad de 20 años hasta su fallecimiento a los 75. Toda una vida dedicada a la tradición al Santo Patrono, lo que le hizo merecedor de la Orden Bicentenario 2020 otorgada por la Alcaldía de Managua. Familiares tradicionalistas y devotos le darán el último adiós con un homenaje póstumo en la Iglesia Santo Domingo de las Sierritas, la que será su última visita a la generada imagen. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.